Bueno, ahora vamos a ver cómo se arregla el asunto de las cajitas. Mira, la primera cosa que hay que hacer cuando llega a un paquete, obviamente es abrirlo. Este paquete... A ver si se puede hacer. ¡Uy! Traía unas municiones de regalo. La punta, ¿eh? Se las podría vender. No. Entonces, tú venís, revisáis todo. Está en el paquete. Yo ya lo abrí acá abajo, obviamente está. Lo abres. Se le echa una miradita, más o menos. Entonces, en la medida de lo que se pueda. Una miradita. Que esté todo lo que se puede, que esté funcional. Entonces, por ejemplo, este que venía de regalo, se lo vamos a hacer acá mismo. Se lo metimos acá mismito. De alguna forma. Y... Que lo metimos por acá. Claro que aquí como... Como no alcanza, justo, justo. Es recomendable hacerle unos litros. Y hacemos el cortecito ahí. Y de ahí. ¿Cachai? Entonces, ¿qué buscamos con esto? Ahorrar de espacio. Me ahorro de espacio y me ahorro de dinero. Y se mete ahí. ¿Ya viste? Sí, perfecto. Y ahora podemos achantar un scotch por ese lado. Como para que no se muere mucho. Ya. Y ahora lo matemos acá. Perfecto. Este y acá adentro. Lo deja ahí. Está todo enorme. Está todo perfecto. Cerramos acá. Y ahora se trae un scotch aquí. Le colocamos uno acá. Como estaba puesto adelante. Y ya. Y ahora. Y ya. Y me pasa. Esto es muy poco para reducirlo y no sirve para amortiguar. Pero esto. Esto es un espacio que en realidad no lo vamos a ocupar. Entonces vamos a achicar esta caja. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Esca plumón. Y así las marca aquí. Deja ahí un poquito que le sobre. Ahí. Y ahí. Y acá abajo. Y acá abajo vamos a estar en una aproximada. Más o menos. La una es que tenéis marcada esto. Acá hay esto. Acá hay eso. Buscáis cartonera. Y fijo. Ahí va a estar este de acá. De la valeta. Eso va fijo. Hasta acá. Sí. Vamos a encontrar completo. Y ya. No es necesario que sea tan perfecto el corte. Así que voy a decir una línea. Ahí. Así un corte suave primero. Y después profundizar. Está saliendo más fácil. Más o menos. Más o menos. Muy bien. Y esto. Yo lo toco no me iba muy rápido. Pero tú lo podías hacer más lento. Ya. ¿Qué tenemos acá? Entonces. ¿Qué nos falta? Nos falta esa tapa. Tenemos esta tapa acá. Entonces. Vamos. A eliminar. Mira. Corta lo que son los scotch viejos que están acá unidos. Que no son parte del. Del asunto. Te va a quedar esto así. ¿Viste? Uy. Entonces. Aquí. No vas a necesitar esta letra porque la tienes. Ni esa tampoco. Bueno. Lo mismo que ya pasa para acá. Este necesita un poquito para pegarlo. Entonces. Le vas. A dejar. Esta se va. Aquí. Vamos a guardar ese pedacito. Y este. No hace falta. Este también. Va ahí. Y este se va. Este se va. Lo mismo pasa para este lado. Mira. Si te das cuenta. Ahora que me den cuenta. Aquí venía yo lo mismo. Solamente. Esta. Venía esta patita de acá. ¿Viste? Esto lo vamos a sacar. Y ya está. Ahora para este 8. Lo cortamos ahí. Y ahora está ahí. Como te darás cuenta. Tenemos esto listito ahí. Taca, taca. Entonces ahora. Viene la parte magistral. Que le va a dar el toque de firmeza. Ocupamos el pegamentito este. Ahora bien. Cuidado cuando le echa ahí esto. Porque esta hueá salta más que la cabeza. Entonces. Le echa ahí un poquito por ahí. Le puse un cartón de fondo. Así que me paso. Como me pase ahora. Le dejo la escoba. Pero le damos vuelta al pecho. Y ya. Tenemos ese. Por el momento. Ahora. Le vamos a echar a este de acá. Un poquitito. Le dejo de acá. Un poquitito. Pero acá. En el piso. En esta parte. También va a llevar. Porque. Este lo ha pegado ahí. ¿Cachai? Entonces le echamos a este un poquitito. Y le echamos acá. Ahora bien. Y ya. Cerramos. No te preocupes. Porque le trae igual. Necesita un poquitito. Un poquitito. Para secarse. Y le ponemos acá. Esto está ahí. Entonces. Cerramos ahí. Esto aquí. Y tenemos una caja perfecta. ¿Lo ves? Me voy a hacer el cabo. Ya. 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 Es bueno. Ponerle un escochecito acá. Para que traje un poquito más este asunto. Mientras se seca. Porque una vez que se seque, esta luz suelta. Nada. Bueno. Ya. Gracias.